Tanto tiempo sin volver a vernos Tantos sueños, tantos desasiedos Pero mi cariño por ti es sincero Lo único que entiendo es que te quiero Y has vuelto luego de que tu destino Había tomado por otro camino Después de tantas noches sin cariño Después de haber sentido tanto frío Y es que vivo confundido En mis sueños es tu cuerpo mío Más mi mundo solo es espejismo Puede ser que ya nos miremos O tal vez felices y diremos Pero mi cariño por ti es sincero Lo único que entiendo es que te quiero Y has vuelto luego de que tu destino Había tomado por otro camino Después de tantas noches sin cariño Después de haber sentido tanto frío Y es que solo por ti vivo Seré tu dueño y solo me imagino Qué dichoso yo me sentiría Qué dichoso yo me sentiría Qué dichoso yo me sentiría Con tu amor Después de haber sentido tanto frío Y es que vivo confundido En mis sueños es tu cuerpo mío Más mi mundo solo es espejismo Oh, ha, ha No, no. No, no. No, no.